Hola a todos, ¿qué tal? Estamos de jueves y presentando la BMW R1150GS. ¿Quién tenemos por ahí? Miquel, el regadista. Ahora le veremos que se va a asomar con algo. Y yo mientras, pues bueno, sigo grabando la unidad. Una BMW, ya sabéis, míticas motores Boxer, 1150 al cubicaje, llantas de radios y reformada en el taller. Ferrazer Spirit, acceso por rampa entre ferretería CLC y Autodina. Esto sería el polígono 27 y ocuparía que hacer hacer lo que esto a lo largo, todos estos cuadrantes. 1, 2, 3, 4 y hasta el fondo, que justo detrás se abría a monte. Sigo hablando acerca de la moto. Como veis está customizada. No sería una customización tipo scrambler porque no tiene neumáticos de taco, sino que está reformada en un estilo macarra y la verdad que la moto se disfruta una barbaridad. Estoy escuchando ya algo que se va a asomar desde la rampa de donde he enfocado antes. El Miquel ha venido con una moto que seguramente os la presente. Entonces, bueno, estoy en la parte frontal y voy describiendo la unidad con todas las reformas realizadas. Vamos con el faro. Homologado, ¿veis ahí? El E4, si no tiene contraseña de homologación europea, no es homologable. Anda, míralo, míralo. Me ha comentado que estaba probando la moto, por eso que la veis sin algunos carenados, pero desde luego, ¿veis cómo suena? Inconfundible sonido, V4, cuatro cilindros. Sube de vueltas esto, madre mía, hasta las 15.000 o más. Lo que os decía, sube de vueltas este bicho, hasta 15.000, una locura. Y mucha calidad, esto no se rompe. Todas las perrerías, aguantan estas. Pues fijaos qué motos. Una, 1.150, otra de 400. Estaría interesante ver un plique, porque de velocidad punta puede estar del estilo, ¿eh? Bueno, esta dicen que pilla 220. Ajá. Sí, no sé, digo... Habrá que entrar al circuito para comprobarlo. La moto marca aquí, hasta 180, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, ya, ya. Corre más, corre más. Sí, yo creo que sí. Además dicen que 225, así pilla. Ajá. Sí. A ver, no son muchos caballos, son 60 caballos. Pero exprimen. Pero la moto es pequeña. Es ligera. Es ligera y, bueno, va muy bien. Ya la he probado, ¿eh? Ya veréis, ya. Incluso con cámara un board. Yo este vídeo lo subiré en cosa de una semana y pico, así que para entonces lo habrás subido también. Sí, voy a subir las especificaciones y luego probándolas. De lujo. Yo ahora estoy haciendo un breve resumen de todas las reformas realizadas que estaba explicando el faro. Homologado, LED, cúpula artesanal, hecha en el café racer. Fijaos que el soporte que va para el faro nos sirve también para la propia cúpula metálica. Todo esto es pintura epoxi, resistente a golpes, piedritas. Es decir, no es pintura spray convencional. No se rayaría tan fácil. Intermitentes de tamaño mínimo, homologados. Y ojo, que hay que ubicarlos correctamente. No vale poner este intermitente aquí pegadito. Tienen que tener una distancia mínima entre sí y también la visibilidad según ángulos para poderse homologar. En este caso cumplen. Así que la moto estaría homologada reciente. De hecho, se homologó ayer miércoles y hoy jueves ya la estarían recogiendo. Seguimos describiendo la unidad. Tiene fuelles instalados. El amortiguador es uno Hagon. Ahí estaría. Este ya venía con la moto, así que guay. Modelo de llantas de radios, de aluminio. Las hemos restaurado porque tenían una estética bastante mala. Lo que voy a hacer ahora es fotos para la página web. Y esto que es de haber rodado ahora mismo, aunque tenemos un día soleado, pues bueno, en cualquier charquito podemos haber pasado por encima. Lo voy a limpiar. Y serán las fotos definitivas para redes sociales. Llantas de radios, neumáticos 110, 80, 19. Y la llanta trasera era de 17, si no recuerdo mal. Y justo aquí lo veo. En 150, 70. El escape. ¿Qué pone aquí? Akrapovic. ¿Y de qué modelo es? De la BMW R90. Modelo 2014, 2015 puede ser. De la primera 90. Pues bueno, era característico esta cola de escape. Viene silenciada, viene homologada. Ahora estoy buscando la homologación. Ahí está, justo detrás. ¿Veis? Esto es una cola de escape homologada. Así que por decibelios iría perfecta. Se la hemos robado, entre comillas. Está ubicada en Mil Anuncios. Wallapop, ahora no me acuerdo bien. La recomendamos al cliente. Y fijaos que este recambio nuevo puede costar sus 1.000, 1.200 euros. Estoy hablando por hablar, pero seguramente ronden estas cifras. Y en un precio de unos 250, 300 ya se ubicaría la pieza de segunda mano. Bueno, que asoma por ahí. Asiento a medida. Ya veis como los hacemos apurando al depósito. Que choquen. Es feo, en cierto modo, que haya hueco. Entonces, bueno, ya veis que los hacemos a conciencia y de lujo. Por cierto, aquí, gel. Esta es una motorrutera y efectivamente el chico, el propietario, va a devorar kilómetros con ella. BMW 1150 GS, la número 91, yo soy del 91, así que, pues nada, curiosidad, hecha en el 2021 y la firma del propietario. Ya veis que está a todo lujo. Vamos aquí, parte superior, velocímetro de la marca alemana, Motogadget, homologado. La referencia estaría aquí abajo, a ver si se ve la contraseña de homologación. Luego tenemos las tijas cambiadas para soportar un manillar más grueso. Es decir, aquí en el centro sería de 28 y va adelgazando hasta los extremos, que sería ya como manillar convencional de 22. Depósito TRV, mandos simplificados y retrovisores High Sider. Ya veis que de esta moto va a haber buen contenido. Yo estoy subiendo un vídeo, estoy grabando un vídeo que lo subiré, hoy estamos a jueves día 5, calculo en 10 días más o menos, a mitad de mes. Miquel lo subirá por adelantado, yo tengo otros previstos y la verdad que es una moto que se disfruta. Me ha gustado mucho, imaginar, potencia no le falta. Ahora mismo la potencia exacta no la conozco, pero bueno, rondará los 100 caballos, 110 por decir algo. Si no, miraré y me informaré que siempre me gusta saber de lo que hablo. Cuando los di sin conocimiento prefiero ni comentarlo. Pero bueno, más o menos por la cilindrada y la configuración boxer son en torno a los 100 caballos. Y comentar que con este escape, la Krapovic 90, el original, la moto va mucho más desahogada. Sin duda se nota que va como la seda. Comentaba con Miquel, esta moto tiene una fuerza increíble, tiene caballos, porque tiene ronda los 100 y para una moto más que suficiente, pero tiene buen par. Que esto es importante. Por ejemplo, vas en cuarta marcha, aceleras y responde desde cero. Retrovisores regulables, ya comentaba. Y aquí, bueno, voy a darle la llave de contacto. Se iluminan los testigos. Y la voy a arrancar. No sé si me quedaba alguna reforma por explicar. Guardabarros a medida, artesanal, piloto de freno, más sencillito, minimalista, luz de matrícula, catadióptrico. Estellos retrasados de aluminio pequeñitos. Las defensas con las luces auxiliares. A ver si enfoca, ahí estaría. Los frenos son originales, la parte ciclo lo es. El sistema Telelever, característico y original del modelo. Y procedemos con el arranque, como comentaba. Ya veis que los mandos simplificados tienen seis botones. Arranque, intermitente. Este era para las luces. Bocina, para las luces largas. Y intermitente, extremos intermitentes. Vamos con el arranque, venga. La moto ya está calientita, que la he andado yo, luego la he andado Miquel, así que sin problema con los acelerones. Intermitente. Lo cancelamos. Intermitente. Pulsamos y se cancela. ¿Qué más? Ahora está en formato que indica las revoluciones. Siempre pasa que en vídeo se ve como que parpadea, pero estos números, los dígitos, se ven perfectos. Es decir, aquí, en la imagen, en la cámara, hace como parpapar, pero se ve constante. Esto, pues, si probáis grabar la pantalla de ordenador o la televisión, será más de lo mismo. Las chapas, por cierto, que no he dicho, hechas en gravolaser, aquí en el polígono. Al fondo tenemos gravolaser, muy crack. Gorka nos ayuda con todo. Y siempre con buen gusto, buen consejo y buenos precios. Para los trabajos que hace de tanta calidad, la verdad que los precios son de lujo. Vamos a manillar el SL, que lo he comentado. Esto era el arranque y fijaos aquí. Tachán, se hizo la luz. Aquí tenemos, pues, el... Para poner las largas, fijaos como se ilumina el testigo. Y la bocina. Que suena bastante, por cierto. Pegamos un par de acelerones, a ver que esto os va a gustar. Hola, ¿eh? Neumáticos, que me preguntáis todo. Pues bueno, lo mostramos. Los Conti Attack. Las medidas ya las he compartido antes, pues son Conti Attack 3. A nivel kilometraje. Esta moto tenía en torno a 90.000 kilómetros. Lo que pasa es que no estaba muy bien cuidada. Pero bueno, el motor suena estupendo. El cambio va genial. Y ya veis que... Tiene ganas de rodar. Asiento a medida. Para homologar la biplaza, hace falta sidero. Y sellado la Ferraz del Spirit. Justo ha llegado el chofer de mototran, se ve la furgoneta. Así que nada, me voy despidiendo. Por cierto, aquí hemos reubicado el tirador del aire. Y con esto se cambiarían los testigos. Es decir, el mapa. Velocidad. Revoluciones. Aceleración. Son velocímetros muy completos. Nivel de gasolina. Indica cero. Eso está por programar que lo hacemos ahora. La hora, etc. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, like. Y aquí tenemos a Miquel, que va a subir buen contenido también. De su moto, de esta y de otras tantas que vendrán. Venga Miquel, nos vemos. Agur.